puedo hacerlo todas las veces que me salga del corazón Aleluya porque un corazón agradecido no echará fuera yo doy gracias a Dios porque yo quería estar el viernes aquí yo más que nadie porque yo lo oí a él en la convención y le dije a ustedes que no faltara que iban a recibir una bendición porque ese varón tiene un testimonio que andar tres y cuatro horas para ir a predicar un mensaje andar, andar, no en cajo no en cajeta, no en caballo y Dios usa ese varón bien bonito que Dios lo bendiga yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado él hasta aquí ha estado conmigo yo le quiero decir a Mariela que yo siempre tenía ese dolor de pecho y yo corría enseguida para donde el doctor hasta que un día el doctor me dijo que todos los dolores no eran del corazón se reflejan ahí pero no son del corazón en Puerto Rico decíamos el corazón no duele siempre yo oía eso el corazón no duele el corazón está ahí tranquilo manteniéndolo usted en forma en forma ese dolor de Mariela era para que orara por ese varón para que le le traera el mensaje de salvación a ese varón alabado Dios aleluya yo desde que ese doctor me dijo que el corazón no dolía y que todos los dolores no venían del corazón yo le dije allí en el consultorio es la última vez que yo vengo por un dolor del corazón alabado Dios aleluya y no volví más hasta el sol de hoy porque si yo voy donde el doctor porque me duele el corazón en verdad el corazón no duele es el pecho el que duele me duele el pecho y no volví y el doctor que me está atendiendo ahora a mí es un especialista el doctor de familia es un especialista es un chino y él me recetó una pastilla para el dolor de pecho y yo estuve trabajando en casa toda la semana pasada porque mi esposa quería tener su sala y su cocina con todas sus losetas y todos sus gabinetes y yo le dije a Dios Señor concédeme esa petición de poder hacer ese trabajo hermano y montaba diez losas y me sentaba me relajaba me relajaba volví como tengo el cemento hecho volví y montaba diez losas y me relajaba y ayer el viernes ayer tenía que sacar cuatro losas desde debajo de la puerta porque quedaban quedaban para el cuarto y cuando yo fuera a poner las losas tenían que quedar para la sala para cuando usted mirara usted viera que la losa está en la sala está debajo de la puerta pero cuando usted ciega la puerta está debajo de la sala al igual que en la salida para el baile había una losa que quedaba para el baño la losa tenía que quedar para la sala tuve que sacarla picarla cortarla y poner y ese es el trabajo más grande que tiene un trabajo de loseta picarla cortarla picarla y cortarla porque esos son detalles que todo el mundo aunque no lo quiera va a mirar la gente va a buscar seis patas al gato y para que no las encontraran yo hice un trabajo perfecto alabanza gloria al señor hasta ahí dios me ayudo se me cascararon las rodillas se me pelaron de cemento se me partió un talón pero la gloria es de jubo gloria al señor te adoramos jesús la biblia dice que todo lo puedo en cristo que me fortalece usted cuando vaya a hacer algo presénteselo a dios dios es bueno hermano dios es bueno dios es bueno y tenemos un grupo bueno también a dios le agrada porque oramos los unos por los otros yo no iba a decir esto pero lo voy a decir gloria al señor que oramos cuántas veces el diablo me ha puesto a mí en la mente al hermano y que se cortara el canto de talón para que costara el gelo ese y se lo dejara en la cabeza allí a la justicia y yo le digo el señor te reprenda el que lo puso ahí tiene que quitarlo la biblia dice que dios no se estarda y dice que si aún la profecía no se cumpliera que espere un poco más que a la larga se cumplirá para dios no hay nada imposible si dios lo tiene ahí que se quede ahí él tiene un espacio bastante grande allí en su casa para adorar y clamar darle gracias a dios gracias señor por lo que me está pasando gracias dios por lo que me está pasando gracias dios tú eres bueno para ti no hay nada imposible gracias dios por lo que me está pasando gracias dios por lo que me está pasando aleluya para ti no hay nada imposible yo sé que tú estás conmigo para ti no hay nada imposible dios tú estás conmigo tú estás conmigo oh tú estás conmigo dios por eso te adoro por eso te alabo por eso bendigo tu nombre porque tú estás conmigo todo lo puedo en cristo que me fortalece oh gloria a dios gloria a dios gloria a dios alábelo hermano que él está aquí él está aquí aleluya 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 adore 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 adórelo 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 voy a estar ahí paseándose paseándose por las bancas diciéndote no te preocupes yo estoy contigo aleluya oh todo lo puedo en cristo que me fortalece oh gracias dios oh gracias por tu amor oh gracias por tu misericordia gracias dios aleluya dios los bendiga dios los guarde amén alabanza gloria dios aleluya gloria al señor bolívar aleluya su familia alabado dios habrá otro hermano hermano aleluya gloria al señor gloria a dios aleluya santo gloria 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 gloria